¿Le apetece tomar algo? No, muchas gracias. Siéntese, por favor. Bueno, cuénteme. ¿Le ha resultado de utilidad la charla con Rémi de Tegnai? Desde luego que sí. Hablar con él ha sido de lo más ilustrativo. No es para menos, es uno de los marchantes más importantes de Francia. Le reconozco que su experiencia en el sector me ha dado mucha tranquilidad. Bueno, convénzase, don Liberto. El arte es un gran negocio. Según ha dicho el marchante, sus cuadros van a despertar mucho interés. Es más, ha insistido en que sus clientes parisinos se los quitarían de las manos. Sí, según él voy a cosechar buenas críticas con esta obra. El problema es que no estamos en Francia. No sé yo si nuestros compatriotas se animaran tanto con sus cuadros. Se está milanando. Pensa que mi obra no es la adecuada. No, después de hablar con el marchante estoy convencido de que tendremos éxito. Tan solo tenemos que buscar los clientes adecuados para la exposición, nada más. Eso no será difícil. En esta ciudad hay mucha gente, elegante y cultivada. Si conseguimos que conozca nuestra galería ya tenemos todo hecho. Me satisface escucharle. Sepa que no estoy cómoda si usted no está convencido de lo que vamos a exhibir. Pues no debe preocuparse por eso, doña Maite. Estoy totalmente volcado con nuestra empresa. Es más, estoy convencido de que será un antes y un después en la vida cultural de este país. Desde luego no pasará inadvertida. Desde luego que no. Y ahora me gustaría que le echara un vistazo a unas pruebas para el catálogo. Déjemela así la revisaré con calma. Claro. Muy pronto tendremos listo el local para recibir sus obras. Tan solo nos quedaría confeccionar la lista de invitados. Don Liberto, quería comentarle que estoy trabajando en un último cuadro que terminaré para el día de la exposición. Pensé que tenía ya decididas las obras que quería presentar. Sí, bueno, pero he tenido un arrebato de inspiración y quería incluirlo en la muestra. Es una obra muy personal. Espero que no le importe. No, no a mí. ¿Por qué me iba a importar? Es usted el artista, no yo. Entonces ya está todo hablado. Sí, no le molesto más. Por cierto, ¿ha pensado ya qué hará después de la inauguración? No, todavía no tengo planes. Ya le iré contando. Claro, era simple curiosidad. Bueno, ya sabe que cambio de planes de un día para otro. Soy impulsiva. Sí, sí, como todas las artistas. Con permiso. ¿Le acompaño a la puerta? Muchas gracias. Que tenga un buen día. Con Dios. ¿Cómo seguir de burlar a mi madre por un rato? Parece que solo piensas en estar aquí. ¿Y dónde iba a estar mejor que aquí contigo? ¿No te parece bien? Sí, me parece muy bien. Sí, a mí me pasa lo mismo. Te echo mucho de menos. Me costa mucho frenar mis deseos. Me encantaría gritar a los cuatro vientos cuando te amo. Pues tienes que intentar ser más discreta. ¿Cómo va el cuadro que empezaste el otro día? Aquel para que me hiciste pasar para un apunte. Bien, marcha bien. Bueno, ya se me lo figuraba. A ti siempre te salen las pinturas como tenías planeado. Quiero verlo. No, eso es imposible. Lo verás cuando esté terminado. Siempre dices lo mismo. ¿Acaso tienes miedo de que aprenda tu técnica y te acabe superando? En absoluto. Ya sé que con un poco de interés me superarás. Tienes mucho más talento que yo. Déjame verlo, por favor. No, no puedo enseñártelo. Camino. Pero mira, a cambio te diré que estoy disfrutando mucho pintándote. Cada vez que pongo el pincel en el lienzo es como si acariciara tu piel. Ya, muy romántico, pero no dejarme ver cómo pintas es como si no confiaras plenamente en mí. No vas a conseguir nada con tus pucheros, que lo sepas. Y claro que confío en ti. Cuéntame, ¿cómo va el plan que te propuse? Por el momento bien. Hice lo que me indicaste y le dije a mi madre que el muchacho que me hizo conocer me parecía bien. Se pondría contentísima. Como unas castañonas. Pero no sé cuánto tiempo voy a poder mantener la mentira. Tienes que hacer por poder, Camino. Así tu madre se tranquilizará por un tiempo. Me duele tenerla tan engañada. Lo sé. Pero es menester que piense que ya no te interesa la pintura y que te interesan otras cosas. Así podrás venir cuando quieras y no levantaremos sospechas. Maite, yo con tal de estar contigo iría a cualquier cosa. Pero esto no va a ser para siempre. Mi madre es muy sagaz y acabará escamándose. Soy consciente de ello. ¿Cuánto tiempo crees que podremos mantener el engaño? Pues no lo sé. Pero espero que el tiempo es suficiente como para encontrar una salida que nos permita estar juntas para siempre. No, 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 no Gracias.